Bueno, acá esta imagen, digamos, representación del lugar donde estamos en Pirque, en Chile, Santiago de Chile, y más precisamente en Las Majadas, en todo caso después les muestro la imagen de lo que es el lugar y la historia, pero lo que me llama la atención de este mapa es cómo está puesta la orientación del sur y el norte, los puntos cardinales, y fíjense que está el sur arriba y el norte abajo, así es otra forma de representar al mundo con una visión hacia el sur, el sur arriba, cosa que podremos nosotros perfectamente incorporar también porque tenemos muchas más posibilidades de vernos mejor estando arriba que estando abajo, y una representación física de un mapa ayuda a mentalmente tener esa idea, ¿para qué? Para que las acciones también cambien de alguna forma, estar arriba es diferente de estar abajo, para pensar. Que sea todo para bien. Gracias. Gracias.